Hola y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Cristo24 y en esta ocasión seguiré con la tradición que inventé el año pasado que consiste básicamente en resumir y dar mi opinión acerca de distintas cosas que tengan que ver con el entretenimiento que pasaron durante todo el año aunque debo admitir que este año estuve un poco flojo en cuanto a muchas cosas porque hay muchas películas que no he visto, muchos animes que no he visto y muchos juegos que no he jugado este año pero aún así me gustaría dar mi opinión acerca de las cosas que sí he hecho, así que comencemos En cuanto a videojuegos, debo admitir algo y es que este año no compré ningún nuevo videojuego eso es porque o no me terminan de llamar la atención o simplemente porque ya no tenía dinero ya que todo el dinero que he juntado me lo he estado gastando en DLCs para Smash, pero ya llegaré a eso pero eso no quiere decir que no haya jugado juegos que para mí son nuevos es decir juegos que siempre tuve ganas de jugar pero no había hecho hasta este año o simplemente juegos que me encontré y me gustaron aunque no hayan salido este año Banjo Tui ya había jugado antes Banjo Kazooie pero siempre dije que dejaría para después el Tui y como este año finalmente Banjo aparecía para Smash pensé que era la oportunidad perfecta para jugarlo y pues me resultó un juego bastante entretenido hay muchas cosas que me gustan más que el Banjo Kazooie como que los niveles sean mucho más largos o los nuevos movimientos pero hay otras cosas que no me gustan como Jigis difíciles o tediosas de hacer los minijuegos que no son tan divertidos o las malditas carreras Sonic Adventure DX este juego lo compré en ofertas en Steam algo bastante genial desde hace mucho tiempo que tenía ganas de jugar estos y no los había podido emular porque soy bastante tonto para esas cosas pero lo compré legalmente así que valió la pena supongo hay muchos juegos de Sonic en 3D que aún quiero jugar pero qué mejor que haber empezado con el primero y es muy muy bueno en estos momentos no lo he terminado ya que lo dejé por un tiempo pero ya terminé la historia de Sonic, Tails, Knuckles y estaba a punto de terminar la de Amy yo solamente me faltan otras dos un juego bastante entretenido la verdad me gustó mucho aunque es un poco raro jugarlo con las teclas pero está bastante genial para mí 100% jugo de naranjas este juego me lo recomendaron y me lo incitaron a comprar mis compañeros del server de Patron L y es un juego bastante entretenido es como una especie de juego de tablero como Mario Party pero con lolis, cartas, gaviotas y muchas cosas que lo hacen bastante entretenido no lo he jugado tanto como quisiera pero la verdad me gusta mucho y esos son los tres juegos que más estuve jugando durante todo el año aparte de Smash Bros Ultimate en cuanto a juegos nuevos pues el que más me llamaba la atención era Pokémon pero pasaron muchas cosas así que toda mi atención se fue a Super Mario Maker 2 pero no lo he comprado y tal vez no lo compre porque soy pobre y como dije al principio todo el dinero me lo he estado gastando en DLCs me compré al Joker me compré al héroe a Banjo Kazooie a Terry y renove la suscripción online y ahí se fue todo mi dinero ahorrado en cuanto a juegos que vayan a venir en el 2020 pues la verdad no espero casi ninguno el que más espero es Animal Crossing New Horizons pero ni siquiera estoy seguro si voy a poder comprarlo pero ya saben en enero siempre hay Nintendo Direct y ahí suelen dar un pequeño vistazo de nuevos juegos que van a salir este año porque como platillo fuerte de Nintendo solamente tenemos el Animal Crossing y eso no puede ser así tienen que salir más y a pesar de que aún no se ha mostrado ni está confirmado todos sabemos que va a salir sí o sí y es un nuevo juego de Pokémon llámese Giga Espada o Giga Escudo el remake de Diamante y Perla o Let's Go en Yoto sabemos que cualquiera de estos va a salir yo la verdad espero que sea Giga Espada y Giga Escudo porque yo la verdad me quedé con muchas ganas de jugar Pokémon Espada y Escudo pero ya sabía ya tenía mi idea de no comprarlo porque quería esperar a la segunda versión porque eso me pasó con Pokémon Sol y siempre se da la posibilidad de que hay mejor en todos sus problemas en serio espero que lo hagan por favor la verdad este año no vi ningún anime pero ocurrió algo bastante interesante y es que se dio por terminada la serie de Pokémon Sol y Luna y bueno nos dio algo muy épico y es a Ash como finalmente campeón de una liga regional oficial dentro del anime y eso, eso fue algo muy épico fue algo muy grande tanto así que noticieros que no tenían absolutamente nada que ver con videojuegos o anime incluso se molestaron en hacer una noticia acerca de eso y es algo que a mí personalmente me alegra bastante ya que Ash me cae muy bien como protagonista y además más adelante quiero hablar un poco más del anime ya que aunque no lo crean es de mis animes favoritos y ya tengo una especie de video planeado hablando acerca del anime así que esperenlo pronto supongo en cuanto a películas pues si vi más películas este año que el año anterior donde me quedé con ganas de ver muchas empezando en enero empezamos muy bien porque salió Dragon Ball Super Broly una película que yo tenía muchas ganas de ver como dije en el video del año pasado y la verdad no me decepcionó para nada es una muy muy buena película de las tres de Dragon Ball Z que han salido en los últimos años creo que esta es la mejor y creo que es de las mejores películas de Dragon Ball en general también y la pelea de Broly contra Gogeta es brutal además como anécdota con esta película fue la única vez en la que he ido a un cine en el que se hayan agotado las funciones ni siquiera con Infinity War o Avengers Endgame me pasó esto y eso que esta última la fui a ver el día del estreno después en febrero me tocó ir a ver Capitana Marvel y la verdad no estuvo tan buena yo creo que pudo haber estado mucho más épica pudo haber estado mucho más desarrollada pero no lo hicieron hasta la de Ant-Man ante Wasp me gustó más que esta no es mala pero es de lo peorcito que ha hecho Marvel y finalmente llegó Avengers Endgame la cual fue bastante épica no sé qué puedo decir de esta película que no se haya dicho antes simplemente creo que fue un muy buen cierre para todo este universo de películas que han hecho hasta ahora muchas personas creen que Infinity War es mejor y estoy de acuerdo con ellas pero tampoco es que Endgame sea tan mala creo que están muy a la par pero siempre me decanto más por Infinity War después llegó Detective Pikachu recuerdan cuando les dije que no esperaban nada de ella pues la vi aún así sin esperar nada y la verdad me terminó gustando esta película la siento como si existiera el mundo Pokémon sería la típica película de acción que Ash vería por ejemplo eso es lo que sentí con esta película como una película de acción ubicada dentro del mundo Pokémon y eso eso me gustó mucho tal vez no tuvo la mejor historia pero ver a los Pokémon en forma realista fue bastante bueno al principio yo les tenía cierta repulsión a estos diseños hiperrealistas pero ya viéndolos bien dentro de la película están bastante geniales otra película que vi y que me gustó también fue Godzilla King of the Monsters la cual ya esperaba desde que vi Kong pese a lo que diga la crítica a mí me parecía una muy buena película ya que las batallas entre los Kaijus fueron increíbles y es a lo que yo iba a ver la película no a tramas raras de personas y se ha convertido en tal vez mi favorita de todo el Monsterverse hasta ahora y bueno esas son todas las películas que vi de el año pasado realmente no vi tantas de hecho me acabo de dar cuenta de que no vi ninguna de las películas animadas que dije que iba a ver lo cual es extraño porque a mí me gustan más las películas animadas pero no he visto ninguna en cuanto a películas que espero de este año 2020 pues son muy pocas por ejemplo en cuanto a Marvel se refiere Black Widow la cual ya se estrenó el tráiler y se ve bastante bien y también en este año se estrenaría The Eternals la cual no hemos visto nada pero también se ve bien aparentemente también se estrenaría Venom 2 la cual es una película de la cual no nos han mostrado nada todavía pero también es una película que vería la película de Sonic si vieron mi vídeo de hace un año les dije que no tenía absolutamente nada de esperanzas de esta película en especial porque el diseño de Sonic el cual aún no se mostraba en ese entonces pero tuve razón el diseño era horrible pero afortunadamente después de muchas cosas lo rediseñaron sorpresivamente lograron que esta película realmente me llamara la atención ahora si quiero verla y se estrena cerca de mi cumpleaños así que podré ir a verla supongo la película live action que tal vez más espero de este 2020 es Godzilla vs Kong porque como ya mencioné antes este universo de monstruos me está agradando bastante y aunque la siguiente ya es la última pues nos regalaron tres muy buenas películas y esperemos que la cuarta sea bastante bien también en cuanto a películas animadas solamente espero una y es la de Bob Esponja donde va a salir Keanu Reeves y es que si han salido otros trailers de películas animadas pero esta es la única que me ha llamado la atención obviamente espero yo poder ver otras películas y que no me han llamado la atención y que sean bastante buenas también pero bueno esto ya lo veremos al final del 2020 donde espero yo esta sección se pueda expandir muchísimo más ya que siento que me han faltado muchos juegos que jugar muchas películas que ver y muchas cosas por hacer de las cuales me gustaría hablar pero bueno al menos ya la sección siento que se expandió un poco digo el año pasado me acuerdo que el video duraba como 6 minutos así que bueno ya de poco en poco vamos escalando supongo vamos a hablar de lo que menos me gustó de este año pasado y es que el año pasado hubo muchas cosas grandiosas en cuanto a los videojuegos como el nuevo Animal Crossing que se anunció la salida de Luigi's Mansion 3 o Banjo en Smash que es uno de mis mayores sueños que por fin se cumplió y muchos ya lo saben pero lo que menos me gustó fue todo el asunto de la Pokédex recortada en Pokémon Espada y Escudo hubo un tiempo en el que quise hacer un video de este tema pero al final no lo hice y eso es porque no tenía ganas de hacerlo el hecho de que recortaran muchos de los Pokémon existentes fue una de las razones por las que no compré Espada y Escudo hasta el día de hoy ya que era una compra que yo ya casi tenía asegurada realmente fue algo muy desmotivante para mí no solo porque no está Poliwag realmente pudo haber estado y yo seguiría con la misma opinión porque a mí me gusta tenerlos a todos realmente espero que en un futuro puedan arreglar este problema porque personalmente para mí es un muy muy desmotivante saber que no todos los Pokémon podrán estar en un mismo juego otra vez en los momentos en los que estoy grabando esto estamos a un día de que haya un Pokémon Direct pero realmente no estoy muy hypeado por este siento que solamente van a anunciar Pokémon Home o Pokémon Sleep realmente no esperen mucho de este Pokémon Direct lo que si me llama la atención es que siempre después de un Pokémon Direct hay un Nintendo Direct y yo estoy esperando un Nintendo Direct para que se anuncie el último luchador de Smash Bros. Ultimate pero bueno eso ya solo el tiempo nos lo dirá en cuanto a videos este año quiero continuar con las secciones que empecé el año pasado así como empezar unas nuevas pero antes de empezar con nuevas me gustaría terminar los tres videos que tengo pendientes el de los mejores Shinies de Yoto las sagas olvidadas de Nintendo parte 2 y el análisis a los personajes de Smash Bros. Ultimate que pueden aparecer como DLC una vez que llegue terminado con estos videos empezaré las nuevas secciones y por supuesto continuaré con las viejas pero bueno eso es todo por hoy y si te gustó el video dale like suscríbete al canal donde subo contenido de videojuegos en especial de Nintendo y comenta que fue lo que más te gustó del 2019 y que esperas del 2020 muchas gracias por haber visto este video y hasta la siguiente yo soy Cristo24 y saludos a Wes Yepes Evans y a Luis Cheat Posting Channel y a Luis Cheat Posting Channel